¡Suscríbete al canal! 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 Y yo podía decir si me gustaban Si no me gustaban Básicamente querían que yo fuera sincera Y bueno, realmente siendo sinceros Este set de 48 Viene muy completo Y la verdad, sí, sí los recomiendo Y les digo, pues por el precio No hay queja alguna La verdad, están súper súper padres Y siento que si se me llegaron a acabar Sí compraría más, porque la verdad Sí me gustaron, pero pues bueno Juzguen ustedes mismos Lo único que utilicé que no fue de esto Pues obviamente fue mi Pluma de gel Eso lo utilicé para hacer como que las luces Pero fuera de eso La utilicé absolutamente nada más Ustedes lo vieron y la verdad Me gustó mucho como quedó el dibujo Súper vibrante y todos los colores Se mezclaron muy padre Pero bueno mis hermosos, espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like En la cajita de información Van a encontrar links a Los marcadores Estos, así que si tienes Alguna duda De donde los puedas encontrar O algún precio, o alguna cosa O si te has interesado en comprarlos En la cajita de información encontrarás links Pero bueno, los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!